hola cómo están ayer filmé un vídeo y pasó algo con el sonido de mi computadora por lo cual me dijeron que no se oía lo compartí en el grupo lo subí a youtube pero ahorita lo tengo en privado era sobre temores infantiles y hablado antes sobre esto y hablado sobre los sueños pero voy a hablar sobre los temores infantiles sobre el súper yo que es el súper yo según el psicoanálisis esta instancia de la personalidad está conformada por todas las experiencias mandatos las figuras parentales las cosas que no dicen nuestros padres más o menos quiero algo sencillo para que puedan entender porque sería largo de explicar y me tomaría mucho tiempo entonces cuando empiezan los temores cuando nosotros los seres humanos tenemos conciencia de que está bien y que está mal no así siempre hago este ejemplo y seguramente lo vamos a escuchar en otros vídeos de que cuando el niño que tiene dos años o el bebé que tiene dos años y hacerlos se esconde debajo de la mesa y la mamá ya sabe que está haciendo el 2 pero el niño porque se esconde porque huele mal porque se da cuenta que ella debe pedir todavía de repente le tiene miedo a ese objeto que es el vacín que es un hueco y de repente si todavía no habla estoy hablando en su posición puedo puede creer que va a ser tragado por él porque tenemos que darnos cuenta que el bebé o el niño de dos años dos años y medio que está aprendiendo a evacuar y a pedir todavía tiene un pensamiento mágico y piensa que puede ser tragado por ese hueco o ser absorbido por ese hueco que es el vacín entonces en el pañal pero sabe que está haciendo mal y se esconde entonces todos nos escondemos para hacer algo malo todos creemos que de ese modo nadie se va a dar cuenta pero los santos hablan más que las palabras y eso está dentro de nuestro inconsciente como dentro de nuestro inconsciente está el tramo de nacimiento que ya lo hablado antes que es el el origen de todos los miedos debido a que a la hora de dar a luz no sólo la madre sufre sino el niño también el bebé sufre las contracciones porque está expulsado del útero materno y también tiene dolor al ser arrancado donde ha estado tantos meses cálidos recibiendo amor feliz en una como en una burbuja ha sido así la placenta sale le pegan recibe una cantidad de bulla y de estímulos agresivos para él entonces esa es la cuna de nuestros miedos que van a aparecer en cualquier momento de nuestra vida no y también va a influir qué tipo de familia tenemos qué tipo de padres tenemos y como ellos a partir de dos años y medio empiezan a implantar la norma lo que se debe y no se debe hacer lo que pone en riesgo nuestra integridad física o emocional entonces cuando nosotros saltamos esa raya no y queremos arriesgarnos y podemos estar en peligro y podemos hacer cosas malas empieza el miedo empieza el miedo bien empiezan las pesadillas empiezan los temores el temor a la oscuridad hay temores propios de cada edad como el temor a los animales el temor a los insectos no de acuerdo a la edad tendría que hablar de cada edad para hablar de cada temor pero así en forma general va a representar a lo que hemos hecho mal siempre el temor siempre tenemos miedo de que nos pase algo terrible porque nuestro papá nos dijo te va a pasar algo o nos dijo más sanamente si tú haces eso te puedes lastimar no fíjate bien lo que haces porque hay momentos que yo no te voy a poder cuidar eso es lo más sano pero dice va a venir el cuco y te va a comer o lo asustan con cualquier cosa entonces el niño la niña dentro de sí va a crear estos fantasmas que son las mismas y magos de los propios padres el mamá mala lo parten dos no lo disocia mamá mala la que dice no por eso los niños de los años dicen mamá mala mala tú no vete y después la ama y la quiere cuando se rompe esa diada y empieza a intervenir la figura paterna se va a instalar el superior va a crearse superior que nos sirve como digo para adaptarnos a las reglas a discriminar lo que está bien que está mal si tenemos un superior de un padre que es amoroso pero que también sabe establecer firmeza de lo que debemos y no debemos hacer vamos a estar más o menos adaptados pero si tenemos un superior castigador censor que todo se escandaliza eso se va a incorporar dentro de nosotros y vamos a tener sentido de culpa y así se va a desarrollar nuestra personalidad por eso hay distintas características dentro de cada personalidad dentro de cada tipo de personalidad dentro de cada familia entonces el miedo a la oscuridad es normal en algunos niños es normal pero hay adultos que tienen miedo a la oscuridad hay adultos que tienen miedo a quedarse solos y se van transformando en síntomas neuróticos xenofóbicos u obsesivos de acuerdo al tipo de familia y como siguen formando tu superior a qué edad tres cuatro años se va instalando eso yo me voy a detener más sobre este punto los temores infantiles los temores adultos el gran temor al castigo divino si me porto mal me va a pasar algo malo empieza la superstición la suerte etc etc y distintos tipos de personalidad bueno eso es todo por hoy yo creo que van a escuchar mejor este vídeo aunque sea por mi celular ya nos vemos ya su otro después acá se demora en mi celular pero no sé por qué no lo puedo pasar por mi laptop ya o nos vemos visiten gracias a todos por su presencia en la ponencia del viernes pasado a todos infinitamente a los nuevos suscriptores a los nuevos miembros del grupo en facebook amigos de la autoria no puedo y otro grupo ayudar es un privilegio y este canal viene a raquel merino a ya de inhabilite los comentarios para esa persona molestosa por favor ocúpate de tu vida ya ponte a estudiar y que otra cosa y veo a otros psicólogos te va a ser muy bien chau ya nos vemos cuídense pling